Marta, ¿cómo va a ocurrir el proceso? ¿Qué se establece jurídicamente para poder implementarlo? ¿Cómo se ha preparado el sistema bancario? ¿Cuál va a ser la tasa de cambio? ¿En base a qué se ha decidido esa tasa de cambio? ¿Cómo se va a implementar en todo el país? Bueno, buenas noches, Randy, televidentes, radio oyentes. Y un placer poder compartir nuevamente la mesa redonda con ustedes y con el viceprimer ministro, el ministro de Economía, Alejandro Gil. Bueno, hemos establecido unas normas que facilitan poder implementar esta medida del mercado cambiario, teniendo en cuenta que tuvimos que derogar los decretos 17 y 37 del 2021 y el 62 del 2022, por cuanto en esos decretos se establecía que había un único tipo de cambio para operar en la economía nacional. Por tanto, se establece un nuevo decreto, que es el decreto 63, que va a permitir entonces que se puedan implementar diferentes tipos de cambios. Como estaba explicando Alejandro, se mantiene el tipo de cambio de 1 por 24 para específicas actividades y se implementará un nuevo tipo de cambio para el resto, para el mercado cambiario que se va a implementar. Entonces, tuvimos entonces que emitir una resolución que es la 126, que modifica precisamente esa posibilidad de que el Banco Central de Cuba pudiera emitir o definir varios otros tipos de cambios. Y también se implementó la resolución 127, que es la que ya establece el mercado cambiario, específicamente en este caso la compra de divisas por el sistema bancario, que es lo que en un primer momento vamos a implementar. Quisiera aclarar que esa, aunque ya el ministro lo dijo, queremos puntualizar que esa resolución 127 tiene un resuelvo sexto, y voy a leer textualmente, que establece que los bancos e instituciones financieras no bancarias cubanas, según corresponda, no aceptarán dólares estadounidenses en efectivo de personas naturales y jurídicas para depósitos en cuentas bancarias. Solamente para la compra en este primer momento se podrán entonces utilizar los dólares estadounidenses. Y bueno, ya se explicaron las razones por las cuales, porque aún todavía nosotros tenemos las mismas condiciones de bloqueo, las mismas dificultades que tiene el sistema bancario para poder operar con la moneda USD y además poder entonces exportar esos dólares hacia el exterior que nos permita que sean acreditados en las cuentas de los bancos para poder hacer las operaciones de comercio exterior. Eso lo persiguen hasta el último paso. Y cada día más los bancos extranjeros y las empresas que participan en ese proceso se niegan, por supuesto, a participar con Cuba, teniendo en cuenta las medidas del gobierno de Estados Unidos de poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y todo eso. Y ponerle cultas altísimas a esos bancos. Entonces, por tanto, eso implica que tenemos una misma situación desde ese punto de vista. Y después explicaré otras medidas que vamos a tomar que van a tener un reflejo en esa situación. Entonces, bueno, ratificar como se explicó que se mantiene un tipo de cambio de 1 por 24 y además se incorpora un nuevo tipo de cambio que, bueno, posteriormente informaré. Ahora, nosotros, ¿cómo hemos establecido que vamos a hacer ese proceso de implementación del mercado cambiario? Bueno, este mercado, como ya se ha explicado, va a tener diferentes fases de implementación. Vamos a empezar por una primera fase que es solamente la compra. En un momento determinado implementaremos la venta y eso se explicará. Lo dice también la resolución. Se informará adecuadamente. Ya vendremos a otro espacio como este, explicar cómo se hará y cómo se ha preparado el sistema bancario para eso. Entonces, tenemos que definir también que este mercado, no solamente, como explicaba Alejandro, va a resolver el problema de la economía interna. Tienen que haber los fundamentos y con lo cual se está trabajando en otras medidas que posteriormente se irán explicando que van a permitir proveer los bienes y servicios que necesita el país y las divisas que necesita el país para poder, entonces, generar la estabilidad económica que permite, entonces, ir al objetivo final, que es establecer un único tipo de cambio y un tipo de cambio que permite el equilibrio en la economía y donde la moneda nacional sea la moneda donde todo el mundo desee hacer sus operaciones. Y también eso implica que va a haber que ir tomando medidas para, entonces, ir disminuyendo las operaciones que se hacen hoy en divisas, que eso implica mayor poder adquisitivo de la moneda nacional. Entonces, en esta primera etapa van a participar, como ya se dijo, los diferentes actores, principalmente las personas naturales. Cuando estamos hablando de personas naturales, incluimos las personas naturales, usted, yo, cualquier ciudadano, y además también las personas naturales que hacen alguna actividad comercial, por ejemplo, los TCP, también van a participar. Los artistas creadores, los artesanos. Los campesinos, los agropecuarios que hacen esa actividad, van a participar las cooperativas no agropecuarias y, por supuesto, las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, porque en otro segundo momento ya entonces iremos implementando en las diferentes fases y iremos incluyendo a otros actores de la economía para lograr el objetivo final. Cuando hablamos de personas naturales, para esclarecernos, ministra, estamos hablando también no solo de las personas naturales residentes en el país, sino incluso los visitantes que vengan a Cuba. Sí, es decir, que esto aplica para todas las personas naturales, sean personas naturales residentes en Cuba o no, extranjeros o cubanos que no residen en Cuba. Es decir, para todas las personas naturales, este mercado se establece. Que, como decía Alejandro, existe, solo que con un tipo de cambio que no es... No incentiva. No incentiva que las personas realmente tengan disposición de vender sus divisas para adquirir productos y bienes en moneda nacional. ¿Cómo vamos a implementar este mercado? Bueno, ya se explicó que a partir de mañana, 4 de agosto, donde luego o mañana a primera hora estarán ya publicadas las normas que van a implementar este proceso, vamos a explicar un poquito cómo las personas lo pueden hacer. Es decir, hoy las personas o mañana cuando empiece este mecanismo pueden hacer la venta, recordar que ellos venden, los bancos y las instituciones financieras compran. Van a poderlo hacer a través, por ejemplo, de transferencias que reciban desde el exterior. Si usted recibe una transferencia desde el exterior y usted tiene una necesidad de moneda nacional, pues usted puede indicar que se lo acrediten a su cuenta en moneda nacional. Usted también puede hacerlo a través de cuentas en moneda libremente convertible que hoy la población tiene, o estos agentes de los que estamos hablando, entonces pueden desde su cuenta pedir, por favor, que entonces le transfieran a sus cuentas en moneda nacional y en efectivo. Es decir, si usted tiene la moneda en billetes, usted va al banco y el banco le da la moneda nacional. Nosotros estamos, ¿cómo deben recibir entonces las personas esa moneda nacional? Bueno, a través de los depósitos en sus cuentas en CUP, que es lo que estamos potenciando, para lo cual, después cuando hablaremos de los mages, podemos explicar que los mages serán más favorables a ese tipo de... La transacción que sea dentro del banco, ¿no? No hay billete por medio, ¿no? Y entrega de efectivo, pero que realmente eso va a tener un margen que va a permitir que las personas no estén muy interesadas en que sea efectivo. Hacer menos estimulante. ¿Por qué? ¿Y explicamos por qué? Bueno, porque sabemos que el efectivo, precisamente por la situación que tiene la economía, hay una demanda muy alta de efectivo, y hay que reconocer que el efectivo tiene una demanda detrás de moneda libremente convertible para poder adquirir la tinta, el papel y el equipamiento en la cual se emite, es decir, se emite ese billete. Por tanto, todo lo que sea, no emitir más billetes y favorecer esas transacciones, además una política del país de ir a ese tipo de operaciones, las transacciones a la vez por la vía electrónica, por las vías bancarias, entonces nosotros también en este mercado queremos también facilitar y potenciar esto. Entonces, quiero hacer una alerta, porque si hoy bien estamos hablando de que estas operaciones van a ser en ventanilla en las sucursales bancarias, porque realmente hoy los cajeros automáticos, usted puede con su tarjeta que le dispensen pesos cubanos, pero hoy a un tipo de cambio por 24. Entonces, por tanto, hago la alerta y reitero. ¿Y va a ser posible en este mercado también hacerlo? Va a ser posible en el futuro. Un futuro corto, no va a ser a muy largo plazo, pero hay que hacer unas modificaciones a los sistemas, tanto de los cajeros como de los puntos de venta de los TPV y también por las plataformas electrónicas que estamos trabajando en ese proceso, pero bueno, realmente no lo tenemos a punto para el día de mañana y por eso alerto que si se hacen transacciones por esas vías, no van a recibir el tipo de cambio de que se establezca en el mercado. Si va a la cajera mañana es 1 por 24. 1 por 24. Nosotros, de todas formas, cuando ya eso esté establecido y se hagan las pruebas necesarias para que eso funcione adecuadamente, pues les explicaremos a la población en qué fecha eso va a estar listo para que la población pueda hacer el uso del cajero, que también facilita no tener que ir a los bancos cuando usted necesite moneda nacional a través de sus cuentas en MLC. Entonces, ¿cómo se van a hacer las operaciones y en qué lugares puede ir a hacer? Entonces, nosotros vamos a iniciar, hemos hecho un trabajo, un estudio para poder definir en qué lugares vamos a implementar esta operación en un principio. Bueno, hemos hecho un análisis que depende de las provincias, de los municipios, hemos tenido en cuenta el nivel de población, las potencialidades que tienen los bancos, las cadecas en esos lugares para poder hacer las operaciones. Y entonces, pretendía también ponerlo en la mesa ronda, pero como son muchas las sucursales que van a operar, entonces los bancos deben estar hoy a través de sus páginas web presentando cada uno las sucursales, los municipios, las provincias, las sucursales, es decir, vamos a vender en todas las provincias, vamos a concentrarnos, vamos a, disculpen, vamos a comprar en las provincias, en los municipios fundamentales, y entonces van a haber 40 municipios que en un primer momento no van a prestar ese servicio, pero que en la medida que la demanda lo vaya requiriendo, se van a ir creando las condiciones para que puedan también en todo el país irse prestando ese servicio. Entonces, eso se hará anunciado en las páginas web y en las otras vías que tienen los bancos para que la población esté informada y a partir de mañana pueda concurrir a esas sucursales. Específicamente en el caso de Cadeca, pues bueno, por supuesto, ella va a estar en los aeropuertos, en los hoteles donde ellos tienen oficina, en los polos turísticos, ellos van a estar, siempre trabajan ahí, bueno, van a prestar ese servicio en primer lugar cuando entren los diferentes personas que van a llegar al país. Entonces, el Banco Central también va a colaborar con los bancos en publicar también esos lugares donde se van a comprar esas divisas. ¿Estamos hablando de todos nuestros bancos principales? Estamos hablando fundamentalmente de Banco Popular de Ahorro, de Banco Metropolitano, de Banco de Crédito y Comercio. Estamos también hablando que BFEI también va a participar en las provincias, en los lugares donde ellos tienen fundamentalmente sus oficinas y, por supuesto, Cadeca. Son los que van a empezar a hacer este tipo de actividad. Ahora vamos a hablar de la tasa de cambio. El pollo de arroz con pollo, ¿cómo va a ser el cambio? ¿Cuánto se ha previsto? ¿Cómo es? ¿Qué se aplica? Bueno, hemos en el estudio y como explicaba Alejandro y en el análisis, en el grupo que se ha trabajado, hemos considerado que la tasa de cambio de 120 pesos cubanos por el dólar, que es la moneda que se toma de base para después establecer el resto de los tipos de cambio con el resto de las monedas, es la tasa que nosotros consideramos que va a tener más expectativas para que las personas o los agentes que van a participar en este mercado, en esta compra, en la venta en este momento, pues estén interesados y tengan más incentivos para vender esa divisa y que el sistema bancario pueda adquirir esa divisa. Por supuesto que este tipo de cambio no es el tipo de cambio en equilibrio de la economía, ya Alejandro lo explicó, y nosotros tenemos que ir tomando medidas y haciendo otras acciones que permitan lograr un tipo de cambio en equilibrio. Pero mientras esas medidas, como Alejandro explicó, desde el punto A llegar hasta el punto B, que es un proceso, entonces nosotros tenemos que como Banco Central ir observando cómo va ese mercado funcionando para entonces ir estableciendo esa tasa de cambio que no es estática, sino que se va a mover en dependencia de cómo funciona el mercado. Y por supuesto también en la medida que se vayan incrementando e insertando en ese mercado en principio los diferentes actores, entonces ese mercado va a dar una tasa que va a ser más en equilibrio, porque hoy es segmentado, van a participar unos, no participan las empresas estatales, y además no todas las transacciones de la economía van a funcionar en ese mercado. Por tanto no podemos decir que es una tasa en equilibrio. Y eso lo tenemos que... En la tasa para este mercado cambiando. Para este primer momento. Y esta tasa, Ministra, que sería con la que se abriría mañana las operaciones en esta compra de divisas que va a hacer el país. Yo recuerdo cuando se habló del tema de la implantación del 24 por 1 ya oficialmente el año pasado, que después cuando las personas iban a los bancos se encontraban que no era exactamente 24 por 1. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, 120, ¿qué significa y qué es lo que las personas realmente después cuando llegan un dólar reciben o cuando llegan un euro reciben en el banco donde hagan la transacción? A ver, la tasa de cambio de 120 es la tasa de cambio como expliqué que se fija del peso cubano contra el dólar. Por el banco central. Por el banco central. Los bancos comerciales que son los que hacen las operaciones, entonces tienen un margen tanto para la compra como para la venta, que es un margen que se establece, es una norma internacional porque de ahí los bancos recuperan los ingresos que necesitan para cubrir los gastos de este tipo de operaciones, ¿no? Porque por cada actividad que los bancos realizan, pues tienen que cobrar o comisiones o márgenes o tasas de interés, depende de la actividad que realicen. Entonces, estos márgenes cuando los diseñamos, diseñamos incentivar las operaciones en las que no medie el efectivo, como decía, y la compra de la moneda que sea diferente al dólar. Eso es lo que más va a potenciar esos márgenes. Es decir, hay dos cosas que se van a potenciar. Si usted va con una transacción electrónica, va a ganar más que si lo hace con el billete. Y si lleva billete, si lo hace con otro que no sea el dólar, va a ganar más. Es así. Esa es la idea. Y como decía, responde a la situación que tenemos específicamente con la exportación de las divisas, pero fundamentalmente el dólar estadounidense. Entonces, en ese análisis hemos establecido un rango de... Lo hemos ampliado porque antes era más cerradito el rango porque no estábamos potenciando precisamente este tipo de operaciones que se hacen por la vía bancaria, que no medien efectivo. Entonces, hay un rango entre un 2% y un 9%. Por supuesto, el 9% implica que es hacia el dólar, que es el margen comercial. Quería explicar que esos márgenes de hoy, en el caso de la compra de divisas en efectivo y de la compra de divisas en los aeropuertos y puertos, mejora un poquito con respecto a los márgenes que se establecieron cuando se estableció el 1x24. Es decir, esos márgenes bajan un poquito y favorecen mejor la posibilidad a la persona que va a vender la divisa. Entonces, yo traje un ejemplo. No sé si me pueden hacer el favor de poner la diapositiva un poco para explicar que se entienda lo que se quiere decir con los márgenes. Entonces, por ejemplo, tenemos en la diapositiva las monedas que fundamentalmente se transan en el país, el euro, el dólar canadiense, la libre esterlina, el peso mexicano, el franco suizo. Y hemos tenido como ejemplo, porque es un ejemplo, la tasa de referencia internacional contra el dólar de ayer, día 2 de agosto. Aquí están las tasas por cada moneda. Y entonces, en el ejercicio... Eso es lo que vale cada moneda contra el dólar hoy. Contra el dólar hoy. O sea, ayer. Así es de ayer. Entonces, estamos diciendo que la tasa del peso cubano, que ya explicamos qué se hace a través del dólar, se fija el dólar y después se establece en el resto de las monedas, sería esta la tasa de las monedas contra el peso cubano. Sería 122.14, 93, así como pone el ejemplo. Ahora, esa es la tasa que Banco Central va a decir, esta es la tasa que yo como Banco Central establezco. Entonces, la última columna lo que establece es la tasa que aplica el sistema financiero teniendo en cuenta los márgenes. Como estamos hablando de compra, y había explicado Alejandro que siempre tiene que haber un margen entre la compra y la venta para poder establecer la estabilidad del tipo de cambio que se pretende utilizar. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo, estamos diciendo que si usted va al banco mañana, por ejemplo, y vendiera un euro, el banco le estaría dando 119.69 pesos cubanos. Y así el resto de las monedas, por ejemplo, en la libra esterlina es 143.17, bueno, porque es en comparación con la relación que tiene la libra con el dólar, ¿no? Y así cada una de las monedas que se transan. 119.69 el euro, 91.54 el dólar canadiense, 143.17 de la libra, 5.67 el peso mexicano, y 122.96 el franco suizo. Y reitero que esto es basado en la fecha de ayer, porque la moneda en el mercado internacional se mueve diariamente, por tanto, mañana no será este, será otro. Este es un ejemplo tan solo para ilustrar. Y entonces vamos al dólar estadounidense, donde precisamente por el margen, estamos diciendo que el margen para la compra por los bancos del dólar estadounidense es un 8%, y por tanto, si usted va mañana a venderle a los bancos un dólar, usted va a recibir 110 con 40 pesos cubanos. Ese es el ejemplo que quisimos traer, porque como usted bien dice, cuando se estableció el latero de ordenamiento, bueno, hubo preocupación de las personas, que se decía uno por 24, pero realmente cuando fueron a los bancos, pues la tasa era otra. Y eso, por supuesto, hay que explicarlo para que la población lo comprenda. Es decir, la tasa del banco central es 120 pesos por un dólar, pero la ejecución práctica en el banco comercial lleva a que sean esos aproximadamente, se van a mover un poco más, poco menos, lo que reciba la persona cuando venda un dólar o un euro o un dólar canadiense al banco. Y eso implicará, por supuesto, como se decía, hay que tener en cuenta todos los días cómo cambia la relación de esas monedas contra el dólar en el mercado internacional. Que eso pasa hoy. Es decir, todos los días los bancos publican esa tasa de cambio, que por supuesto se mueve en dependencia de cómo está funcionando el mercado internacional. Entonces, yo había explicado que nosotros habíamos diseñado otros márgenes para otro tipo de operaciones, facilitando que no sea el movimiento defectivo. Por ejemplo, para las transferencias del exterior, estamos diciendo que el margen para la compra de la divisa va a ser cero, así como para las compras o extraciones de pesos de las tarjetas internacionales. Si usted tiene una tarjeta internacional y usted va a operar y le van a dar CUP, pues entonces ese margen sería cero. Sería también para las transferencias de las cuentas de divisas en las cuentas en CUP también sería cero. Es decir, esas cuatro operaciones tendrían un margen cero que estamos facilitando que sea por esa vía que las personas realmente... Y ahí usted va a recibir un poquito más que los que... Usted va a recibir un poco más porque no tendría imagen, ¿no? Si es cero, quiere decir que al mismo tipo de cambio que el Banco Central publica, a ese mismo tipo de cambio el banco se lo va a comprar. Y por supuesto, para la extracción en efectivo, como estamos diciendo, a través de las cuentas en divisas, pues sí va a tener un margen comercial de un 1%. Para los depósitos en divisas, en efectivo, en las cuentas en CUP, va a tener unos 50 de margen y por supuesto el dólar siempre va a estar más grabado. No, no es la palabra grabado, porque es un margen comercial que se mueve, pero bueno, va a tener una mayor afectación, vamos a decirlo, de ese punto de vista... Porque no se estimula. Porque no se estimula y va a ser un 7.50. Entonces, así es como Randy, el sistema bancario ha diseñado cómo comenzar a implementar este mercado cambiario que, como hemos dicho, comienza por la compra, pero que en un momento determinado tendremos que ir a implementar la venta porque no sería un mercado. Es decir, tenemos que aclarar que no estamos implementando un mercado en toda la extensión de la palabra porque es un mercado que solamente comienza con la compra, después se incrementará la venta y después también tendrán que irse incrementando el resto de los actores económicos para que sea realmente un mercado que funcione con las leyes de los mercados, ¿no? Que tienen sus leyes específicas. A esa tendencia de una sola moneda y de un solo cambio. Que ese es el objetivo fundamental de un banco central. Es decir, el objetivo fundamental de un banco central es defender la moneda nacional del país, ¿no? Entonces, tratar de que todas las transacciones sean en esa moneda, ¿no? Nosotros entendemos la necesidad que hubo de ir a tener que implementar un comercio en otra moneda diferente del peso, pero tenemos que ir corrigiendo eso porque realmente eso ha traído en la economía distorsiones, ¿no? Que tenemos que ir corrigiendo. Como usted señalaba, bueno, es un asunto sin duda técnico. A veces es difícil entender todos los detalles de los temas de las transacciones, sobre todo cuando hay personas incluso que no hacen este tipo de operación. Yo creo que lo más importante, sobre todo para entender, es que mañana comienza la compra de divisas en los bancos y en las cadecas a 120 pesos por dólar como punto de referencia, tasa de referencia que da el banco central y que usted va a recibir una cantidad de dinero de acuerdo a los mares comerciales de cada banco. Que esos mares comerciales van a estimular más a los que hagan las transacciones a través de operaciones electrónicas y no con billetes. Y que además van a estimular dentro de los que lleven billetes a los que no lleven dólar. Así mismo. Es más o menos lo que pudiéramos resumirle. Es así. Ese es el resumen de lo que hemos establecido en este primer momento para implementar el mercado cambiar. Yo, antes de concluir mi intervención, también quisiera ratificar lo que dijo el compañero Alejandro del equipo de jóvenes que trabajaron en este trabajo. Los compañeros del banco central, los compañeros del MED, jóvenes muy preparados, con mucho entusiasmo en llevar adelante esta tarea. Y, por supuesto, el apoyo también que tuvimos de otros sectores que también participaron con nosotros en la elaboración de este primer momento y que vamos ahí, que seguimos trabajando, porque ese equipo sigue constantemente trabajando. Ellos están ahí viendo la mesa redonda, apoyándonos sentimentalmente, ¿no? para que este trabajo realmente tenga el objetivo de que realmente se cumpla, que pueda salir bien, que se logren los objetivos por los cuales se establecieron. Y, bueno, ratificar que, como dijo Alejandro, que no solo basta implementar este mercado cambiar. Tienen que haber, como él explicó, fundamentos en los cuales tenemos que trabajar para lograr realmente la estabilidad económica del país, lograr un tipo de cambio que sea el tipo de cambio en equilibrio que necesita la economía. Y para eso tenemos que producir bienes y servicios que estimulen a la población a comprar en la moneda nacional e ir quitando esa necesidad de adquirir moneda libremente convertible para poder satisfacer las necesidades que hoy tenemos. Entonces, por tanto, creo que eso es lo fundamental en lo que tenemos que trabajar. Y nada, seguiremos trabajando y aportando y prontamente estaremos también aquí en la mesa redonda trayendo otros elementos a incorporar en este mercado cambiario. El proceso de venta de divisas, pues también se vendrá acá. Por lo pronto, les digo, ya nuestro equipo de trabajo en Cuba Debate está haciendo un resumen de esta mesa redonda y imagino que en unos minutos por ahí tendrán también estas gráficas que le hemos presentado, estas tablas que nos ha traído la ministra presidenta del banco para que tenga un poquito más de información. Si no lo pudo ver a tiempo, mientras lo estábamos poniendo en la transmisión, lo puede ver después en Cuba Debate. También lo tendrán otros medios de comunicación en los próximos minutos. ¿Cómo esto? Pues tendremos que enfrentarlo. ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo buscar un verdadero tipo de cambio, de equilibrio en la economía cubana? De eso les propongo hablar con el ministro de Economía en los últimos minutos de nuestra mesa redonda. Gracias, ministro. Gracias. Gracias.